Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos al quinto Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral. El público que nos sigue la transmisión por Facebook Live a través de nuestras páginas de tradición sobrenatural o el Colegio de San Luis y también los que están conectados vía Zoom, muchas gracias por su presencia y por acompañarnos especialmente en este último conversatorio que lleva por título Guardianes de la Naturaleza. Por supuesto, donde contaremos con las participaciones de los especialistas en el tema, quienes precisamente nos van a hablar sobre los diversos personajes o seres que mantienen un vínculo con determinados espacios de la naturaleza. Bueno, seguramente hemos escuchado en algún momento relatos sobre culebras de agua, serpientes de gran magnitud, incluso de siete cabezas, seres híbridos como la sirena, por ejemplo, o duendes y dueños del lugar y demás. Y bueno, me gustaría resaltar esto, son personajes que están muy presentes no solo en la literatura de tradición oral, sino en la cosmovisión de determinadas comunidades y sobre todo son los que resguardan los bosques, los ojos de agua, los arroyos, los lagos, las cuevas, los cerros, entre otros espacios. Bien, en este tenor, este conversatorio va a girar en torno a cuatro puntos. ¿Quiénes son los guardianes de la naturaleza? Es decir, cómo se configura cada uno en determinada región cultural o en alguna comunidad en específica. ¿Cuáles son los espacios relacionados con esos personajes? Ya mencioné algunos. ¿Cuáles son sus funciones u oficios? Y el sentido social y cultural del personaje. Pero bueno, antes de entrar en materia y que yo me emocione de más, me voy a permitir leer la síntesis curricular de los ponentes. Bien, en este panel de especialistas nos acompaña la doctora Berenice Granados. Es licenciada en Derecho, licenciada en Letras Hispánicas, maestra en Letras Mexicanas y doctora en Letras por la UNAM. Es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, UNAM. Tiene el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. En 2015 fundó, junto con el doctor Santiago Cortés, el primer laboratorio nacional aprobado por el CONACYT en el área de las humanidades. Por supuesto, me refiero al Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que coordina junto con él. Es directora de la publicación electrónica Diálogos de Campo y presidenta de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Materiales Orales con Presencia en España, Brasil, Argentina, Colombia y México. En 2018 obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y en 2019 el premio Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en humanidades. En sus líneas de trabajo son Literatura de Tradición Oral, Cosmovisión Mesoamericana, Artes Verbales, Performance y Ritualidad. Entre sus publicaciones destacan su libro El Encanto de la Sirena, Artes Verbales y Cosmovisión en Tornolago, Siragüen en 2019. Con Santiago Cortés editaron el libro Perspectivas sobre Poéticas Orales en 2020. Y también con Santiago Cortés, Ruta de Cortés, Letras, Voces, Imágenes en 2021. Entre sus artículos destacan el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, Conceptos, Antecedentes, Código de Ética y Protocolo de Documentación, publicado en 2021. Y la Pastorela de Oco Micho, dos realizaciones de un fenómeno cultural, publicado en 2022. A lo largo de 10 años ha impartido la Asignatura de Literatura Prehispánica, Recopilación y Trabajo de Campo, Temas Selectos de Artes Verbales 1 y 2. Y Cosmovisión Mesoamericana en la Licenciatura en Literatura Intercultural, Enés Morelia. Y Seminario de Tesis en la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la FES Acatlán. Bienvenida, doctora. También nos acompaña el maestro Erick Fernando García Alvarado. Es profesor en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y licenciado en Pedagogía Egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios a nivel de maestría en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Rafael Landívar. En la actualidad es estudiante del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado como investigador del área de literatura tradicional y oralidad en el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También se ha desempeñado como docente en diferentes universidades del país en cátedras de antropología, historia y evaluación del aprendizaje. Ha publicado diversas investigaciones sobre temas de cultura tradicional y popular en la revista Tradiciones de Guatemala. Ha sido invitado a impartir conferencias en el noveno encuentro de profesores de la Universidad Galileo, exponente en la Feria Internacional del Libro Filgua. Tallerista sobre temas de leyendas y tradición oral guatemalteca en diversos colegios, casas de la cultura y alcaldías municipales. Colaborador de la sección de cultura de prensa libre y revista D, como también en el medio impreso Publirruta. Ha participado en congresos internacionales como México, Ecuador, Colombia y Chile. También ha sido profesor invitado para dar una charla en nuestro colegio de San Luis. En el campo literario ha sido coautor de la serie de libros de ciencias sociales, interculturalidad y formación ciudadana para los tres grados del ciclo básico del sistema educativo nacional. También nos acompaña la doctora María del Carmen Macuil García, tecnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su trabajo se ha centrado en los pueblos nahuas del centro de México, principalmente en el estudio de la tradición oral y su relación con los sistemas médicos y la ritualidad agrícola de estas comunidades. Sus líneas de investigación son antropología y literatura tradicional, antropología lingüística, filología náhuatl y antropología de la salud. Es cofundadora y coorganizadora del Seminario de Prácticas Mágicas de la Literatura Tradicional del Programa de Estudios Literarios en el Colegio de San Luis, institución en la que realizó por dos años consecutivos una estancia postdoctoral. Por supuesto, también nos acompaña el doctor Hermenegildo López Castro, antropólogo especializado en la mixteca de la costa, Pinotepa Nacional, Oaxaca. Realizó una estancia postdoctoral académica con el proyecto Los seres sobrenaturales y los santos también comen en Pinotepa Nacional, estudios sobre las comidas rituales de los mixtecos de la costa y como institución receptora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su trabajo está adscrito al proyecto mixteco de la doctora Etelia Ruiz Medrano. Es doctor en estudios mesoamericanos. En 2019 presentó su tesis Nahuales, tonos y curanderos entre los mixtecos de Pinotepa Nacional, Oaxaca. En la Universidad Nacional Autónoma de México, convención honorífica. Maestro en estudios mesoamericanos. En 2012, con su tesis, el culto a los dioses de la lluvia entre los mixtecos de Pinotepa Nacional, mitos y rituales. Igual en la Universidad Nacional Autónoma de México, también convención honorífica. Licenciado en etnohistoria en 2009, con su tesis, los seres sobrenaturales en la narrativa mixteca de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Un acercamiento a la cosmovisión de los mixtecos de la costa. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También convención honorífica y con recomendación de publicación. Entre sus publicaciones destacan sus libros Tutu Ñuoco, Libro del Pueblo 20, Relatos de la Tradición Oral Mixteca de Pinotepa Nacional, Oaxaca, 2010. K.A.C.E. Sabi Ñuoco, Habla Mixteco del Pueblo 20, Libro Vocabulario Bilingüe, Manuscrito Auxiliar Léxico del Mixteco de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en 2011. Tún Natún y Dichánu, traducción, lo que la gente mayor cuenta, es una versión monolingüe del mixteco de Pinotepa Nacional, en 2011. Los seres sobrenaturales en la narrativa mixteca de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Un acercamiento a la cosmovisión de los mixtecos de la costa, en 2015. El culto a los dioses de la lluvia entre los mixtecos de Pinotepa Nacional, mitos y rituales, igual en 2015. Qué honor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta charla. Y pues nada, me hace muy feliz compartir este espacio con ustedes, pues ya que se trata de grandes colegas y maestros que me han guiado en algunas de mis investigaciones. Bien, yo soy Dagoberto López Castro, organizador de este conversatorio. Comenzamos. Pues entonces, en el orden, creo que me corresponde. Ajá, sí, va a ser en el orden. Pues hola a todos, muy buenas noches. Bueno, voy a comenzar. No se preocupe, no se preocupe, doctora. Es la emoción, es la emoción. Y algún que otro ser sobrenatural nos está haciendo cositas por aquí. Bueno, como primera pregunta, ¿no? De acuerdo a sus investigaciones, ¿qué tipo de personajes o guardianes de la naturaleza están presentes en la narrativa de tradición oral o en la cosmovisión de determinada comunidad? ¿Comparten rasgos con otras entidades de las tradiciones mexicanas o de otras latitudes? Adelante, doctora, les cedo la palabra. Ay, muchísimas gracias, Dagoberto. Y por favor, una disculpa. De verdad que, bueno, ya. Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy, como bien lo dijiste, muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes en este evento que es súper bonito. Y también, pues, de estar en esta mesa compartiendo con, pues, colegas con esos currículos tan interesantes, ¿no? Con esas investigaciones, pues, tan buenas, ¿no? Entonces, bueno, miren, yo no traigo una presentación, pero sí que elegí algunos de los videos que hemos grabado en el laboratorio, ¿no? En diferentes salidas. Y me gustaría comenzar cada uno de los puntos tratados justo con un videíto. No duran más de un minuto. Entonces, son videos de entrevistas realizadas en distintos sitios. Me voy a permitir compartir pantalla para mostrarles el primer video. Permítanme. Ahí está. A ver. Este señor se llama Juan Mela y, bueno, lo entrevistamos en Jico Viejo en el dos mil diecisiete. Ah, ese es Juan del Monte. Les voy a platicar otro cuento. Aquel tiempo fueron a una gente, una manada de gente de Jico, a traer flor al mal país. Fueron a traer la florecita. Sí, les mandaron que vayan. Pero, eh, fue, mandaron muchachones, ¿ah? Muchachones. Ya fueron, llegaron. Ah, se pusieron a cortar y arrebatadamente. De veras. Se pusieron a cortar arrebatadamente, como no conocen. Eran la una de la tarde. No hallaron nada de flor. Ya viendo flor. Y no hallaron. Ya se salen para afuera. Ya van viendo. Ya viene un señor de ya de esa región. Y que le hablan. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde vienen? Fuimos al mal país, pero no hallamos flor. No hallaron. Vinieron donde hay flor y no hallaron. No, no hallamos. ¿Cómo le entraron? Dígame cómo le entraron. Dijo el señor aquel, el pastor de la manada de Borregada. Dice, fíjate usted que nomás llegamos y nos pusimos. Vamos a cortar, dice, arrebatadamente. Dice, no, hombre. El monte tiene, el monte tiene cuidante. Se llama Juan del Monte. Es el que cuida los campos. Mira, les voy a dar un consejo. Les dijo el señor. Ahorita váyanse de nuevo. Y si traen, si traen cigarros o agua aguardiente. Dice, hacen una cruz de aguardiente. Y le ponen unos cigarros. Y le hablan a Juan del Monte que les dé permiso. Porque no es para ustedes las flores, es para Dios. Convenidos. Que se van. Llegan en cuanto que se habilitaron. Claro, pues ya supieron hablar. Sí, hay que tener precaución. Ahí lo tienen. En realidad se trata de un relato que viene como totalmente a cuento en esta mesa. Y que de alguna manera ilustra muy bien qué es, de qué estamos hablando cuando hablamos de dueños, ¿no? Entonces, bueno, en las narrativas orales de los pueblos de tradición mesoamericana, figuran una serie de entidades asociadas a espaciotemporalidades específicas. La gente los denomina dueños y los son de sitios, de fenómenos naturales, de animales, de plantas. En las comunidades reciben nombres distintos, en algunos casos íntimamente asociados al diablo, por ejemplo, ¿no? Bueno, los nombres napatecos, sombrerón, sisín, chango, catrín, charro, el malo, el enemigo, el amigo. Y bueno, en otros sitios conservan nombres que aluden a su función de protector. Jumbalán, apixquetsi, iteco, alush, eshtabay, ¿no? sirena. El dueño es una entidad que desempeña funciones de protección y cuidado, de proveeduría y de establecimiento del orden, ¿no? Por ahí decía Alfredo López Austin. Este mundo, en efecto, está dividido en dos tipos de territorios. En uno viven los hombres, allí están sus casas, sus plantas, sus animales domésticos. Y el otro pertenece a los dueños, al señor de la tierra, que es quien gobierna y cuida a los animales silvestres, o a los dueños de los cerros, o a los dueños de los manantiales, lugares peligrosos por el poder de los dioses que permanentemente los habitan y en que los hombres deben actuar con especial cuidado. Entonces, bueno, la forma con la que se presenta un dueño se encuentra íntimamente asociada a la función que desempeña. Entonces, en ese sentido, pues, un poquito como hablar de eso así como de forma muy, muy, muy básica, ¿no? Y, bueno, ya después hablaremos un poco como de las funciones de los dueños y demás, ¿no? Yo lo que he visto como desde mi experiencia, ¿no?, como documentadora de materiales orales, de literatura oral, pues es que en las narrativas orales sí que estos seres, ¿no?, comparten ciertas características entre un sitio y otro, ¿no? Entonces, como bien decía, pueden ser dueños de un espacio en particular, ¿no? Son figuras que están íntimamente asociadas a un territorio, ¿no?, y a un territorio con todo lo que implica, con la parte como geológica, ¿no?, que está ahí presente, ¿no?, las montañas, los cerros, los barrancos y demás, ¿no?, los manantiales y todo esto, pero también está íntimamente vinculado con su fauna. Es un constructo cultural que nos habla de una relación que mantienen las comunidades con ese espacio que habitan, ¿no? Entonces, bueno, una de las características también que he, como visto, en estas narrativas de tradición oral es que los dueños pueden representarse o pueden más bien presentarse, ¿no?, de formas distintas. O sea, un solo dueño puede tener distintas formas, ¿no? Entonces, el caso que más me he dedicado a estudiar, pues, es el de mi tesis doctoral, ¿no?, el del lago de Siragüen, donde el lago, pues, es sirena y es también una jícara, y bueno, claro, el lago es mujer, ¿no? Pero bueno, así como se manifiesta la sirena, ¿no?, de esta forma como, digamos, un tanto no metafórica, sino metonímica, ¿no?, vemos que hay otros dueños que se presentan de la misma manera, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, la Shtabai como tal sería una especie de dueño, una especie de dueño vinculado a los cenotes, a las ceibas, y a un tipo de serpiente que es la chayica. Y lo digo porque habita justo una espaciotemporalidad específica y de alguna manera está normando como ciertas conductas de los humanos. O sea, está íntimamente asociada con el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, esta es una característica que he visto, ¿no?, entre las distintas narrativas que he ido como escuchando a lo largo, pues, del territorio, ¿no? O bueno, del país, ¿no? Entonces, esa sería como, pues, mi participación. Por ejemplo, la forma en la que se presenta un dueño, les decía, se asocia directamente a la función que desempeña. Entonces, por ejemplo, en su papel de cuidador de animales del monte, venados, jabalíes, pescuintles, peces, el dueño toma alguna de las características de los animales que está protegiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los mayas de Nuevo Durango, en Quintana Roo, el dueño de los venados es descrito, y se los leo, ¿no?, como un señor me lo describió así de esta manera. El señor se llama Isidro Potsul. Esto fue en junio de 2012, o sea, ya tiene un poquito. Tienes que pedir permiso, 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 porque dicen que hasta el venado tiene su patrón, su jefe. El que lo ha visto también lo cuenta. Dice que es un tremendo venado, no muy grande, así, chiquitito, así, que en medio de su cabeza, así de sus cuernos, había un panal allá. En maya le decíamos ek. Entonces, ese venadito así, chiquitito, no es grande. Le dicen ek y pol, porque traía ese panal en su cuerno. Dicen que te llegan a picar esa porquería que tiene, no vas a vivir. Que tiene su mal viento. Tiene su mal viento. Ajá. Y yo creo que esa sería también otra de las características de estos dueños, ¿no? O sea, que el contacto directo con ellos, pues puede provocar algún tipo de descompensación en nosotros, los seres mundanos, ¿no? Esa es como otra de las características que noto en estas narrativas de tradición oral sobre este tipo de seres. No sé cómo vayamos de tiempo. No lo estoy tomando. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Seguimos en esta charla, ¿no? Y ahora le doy la palabra al maestro Erick Alvarado. Adelante. Maestro Erick, no se escucha. El audio no se escucha. Mil disculpas. Mil disculpas. Ya no. Sí, no se preocupe. Gracias. Muy buenas noches. Entonces, antes de iniciar, pues quiero solicitar el permiso de nombrar a Juan Noff porque de él es el que quiero hablar. Y hago esto porque previo, hace unos meses atrás, pues no lo hice y todo salió mal. Entonces, ahora sí me permito solicitar su permiso para nombrarlo. Entonces, por favor, a la siguiente diapositiva. Como ustedes ya leyeron, soy de Guatemala, trabajo para la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente en el Centro de Estudios de las Culturas. Este es mi pequeño y bello país, que es un poquito más pequeño que Oaxaca, pero ahí lo pueden visualizar. El directamente donde quiero platicar es del departamento de Xochitlpec, donde está el poblado o el municipio de Samayac. Que, por favor, podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Como comprenderán o verán en esta diapositiva, la comunidad de Samayac, pues se nombra directamente desde los descritos coloniales de la ocupación española con pueblo que lo reconocen directamente como un poblado sumamente mágico que encontraron divinidades que en algunos archivos hasta describen, como el rey Pascual, Diego Duende, Juan Noc, San Simón, Monchitos, Judas, Lucifer, el rey Tecún, el rey Arquitz o Hechicero. En fin, varios personajes, pero hoy nos vamos a centrar en Juan Noc. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. En la recopilación de tradición oral de Juan Noc, pues es importante mencionarles y mostrarles directamente el volcán Sunilito. ¿Por qué? Porque según la tradición oral nos cuenta que Juan Noc habita dentro del volcán Sunilito, que así se le conoce. Entonces, comentan que ahí él tiene su casa. Pero cuando el volcán se activa, y es un poquito contradictorio porque el volcán tiene muchos años dormido, pero cuando el volcán se activa o se mueve o hay algún tipo de movimiento telúrico, la casa que habita Juan Noc se cae. Entonces, él tiene que salir directamente a buscar a sus nuevos sirvientes. Es por eso que a la población de Samayac se le aparece, se le gana almas para que regresen con él directamente a que le sirvan para seguir construyendo su casa. Pero también algo que me permito compartir con la doctora Berenice, que nos acaba de platicar, es ese guardián, ese protector, que puede tener muchas facetas, porque en algún momento si alguien entra a sus alrededores o a lo que se considera propio de él, pues puede recibir algún tipo de castigo, algún tipo de penalización, por llamarlo así, de cortar, de cazar, o inclusive de tomar un fruto. Es más, dentro de la tradición hasta solo nombrarlo es algo que requiere un permiso como muy especial como forma de respeto. Entonces, comparte muchos elementos. Cuando yo estaba escuchando a la doctora Berenice con Juan del Monte, yo dije, es como una variación muy acercada o muy cercana directamente de Juan Noc, que tiene directamente sus matices del pueblo Quichén en Guatemala y obviamente también tiene sus propias características. Entonces, por favor, si pasamos a la siguiente diapositiva. Pues esta es la entrada del poblado donde ustedes van a encontrar este tipo de narraciones. Vamos a ir rápidamente, perdón por la prisa, pero es que hablar de Juan Noc, pues lleva mucho tiempo. Pero por favor, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues de hecho, esa maya que está considerado como uno de los espacios en Guatemala, existe la creencia muy fuerte de que hay espacios que tienen mucha energía y esos espacios son cuidados por estos seres sobrenaturales que en algún momento la tradición oral ha diluido y ha ido como mezclando entre sagrados y profanos. De hecho, por decirles algo, Juan Noc, el nombre Juan Noc es un nombre castellanizado. ¿Por qué? Porque la población lo conoce como Jun Noc, pero según los relatos orales, cuando la ocupación española llegó, los curas llegaron, no podían mencionar el nombre Jun Noc, entonces le pusieron un nombre de Juan Noc. Entonces, y es interesante porque en la traducción, Jun es uno y Noc es sabiduría. Entonces, traducirlo del quiche al español, podríamos decir como es el sabio principal o el ser más sabio, por decirlo, como dándole una pequeña traducción. Entonces, vamos a ver que Samayá va a tener estos espacios místicos en que convergen y se relacionan lo sagrado y lo profano. ¿Cómo? Vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Hay una fuerte carga del pensamiento mágico religioso, como lo vemos en esta fotografía. Siguiente, por favor. Vemos mucha devoción hacia la Virgen de Concepción. Como ya se había mencionado, el poblado fue nombrado a través, bajo la vocación, perdón, de la Virgen de Concepción. Siguiente, por favor. Y vamos a ver que dentro de las casas vamos a encontrar estos soltares populares y no nos va a dejar de sorprender que también vamos a ver alguna imagen o algún símbolo que nos refiera a Juan Noc como este ser protector en algún momento que puede darnos algún tipo de riqueza, de permiso para tener algo material que en algún momento la población pueda tener. Siguiente, por favor. Sí, sí. Como les comentaba, dentro de la literatura que pude recopilar, pues se puede hacer una pequeña clasificación, pero lo que más me sorprendió directamente fue el tema de Juan Noc. ¿Cómo es que la población se relaciona directamente como Juan Noc a través de la naturaleza? Esta es una característica muy particular porque las otras leyendas pues tenían esta característica de ser personajes ya sea como mágicos, como de espantos, como estas aves anunciadoras o seres de mal agüero, pero en el caso de Juan Noc sí tenía una estrecha relación con la naturaleza. Es tanto que en alguna de los relatos que me pudieron compartir comentaban que hubo un grupo de personas que se fueron a cazar a la montaña o al volcán y entonces sin querer pasaron tirando o destruyendo un altar que se le había hecho a Juan Noc. Entonces Juan Noc los castiga y los pierde alrededor del volcán. Pasaron mucho tiempo, los vecinos se preocuparon, llamaron a los bomberos, a la Guardia Nacional para ir a recuperar a estas personas. Al final pues tuvieron que irse con un sabio de la comunidad y les dijo ese es el territorio de Juan Noc. Si ustedes quieren recuperar a las personas tienen que restaurar su altar. Entonces se le tuvo que crear nuevamente o levantar su altar y me pareció muy simpático o muy interesante hacer la relación con lo que comentaba la doctora Berenice porque se le ofrenda aguardiente, alcohol, tabacos o en algún momento algún tipo como de fruta también como para restaurar ese enlace entre lo sagrado y la naturaleza. Entonces, como les digo, me parecen estos elementos muy propios de la comunidad. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Y cómo se le invoca directamente a Juan Noc para este tipo de protección. Puede ser directamente en el cementerio municipal y es por eso que en algún momento creo yo que teniendo esta visión general, pues los religiosos en algún momento asociaron a Juan Noc como que vive en el centro del volcán. Ese fuego, ese azufre, lo relacionaron con el diablo. Entonces automáticamente dijeron Juan Noc es el diablo, cosa que obviamente no podemos asegurar porque es un tema bastante amplio, bastante como muy subjetivo de entender cuáles son las características principales de Juan Noc, pero en algún momento algunos lo han tomado como que es el diablo. Otros, por ejemplo, le toman directamente altares en su casa, o sea, hacen capillas particulares en su casa para invocar esta protección. Entonces, si gustan, por favor, pasar a la otra diapositiva. Aquí vemos directamente... Disculpe, maestro Erick, podemos continuar después. Es que se nos agota el tiempo. Claro que sí. Perfecto. Muchas gracias y disculpe. Bueno, ahora le cedo la palabra a la doctora María del Carmen Macuil. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a toda la mesa, a todos los compañeros. Sí, pinta de verdad que interesante para aprender de ustedes. Bueno, pues como ya les contó muy amablemente, Dagoberto ha estado centrada, sobre todo en los pueblos nahuas del centro de México. No obstante, como ya pueden advertir, cuando hablamos de estos guardianes o estos seres, están, comparten muchos elementos, ¿no? Y esto creo que es por varias razones. Me imagino que todos medianamente nos pondremos un poco de acuerdo en esas líneas, porque creo que es apabullante la presencia de estas figuras, ¿no? Yo lo que quisiera primero comentarles es... Gracias, mi amor. Mi hija me trae pan por si me dice que sí me da hambre. Gracias, mi amor. Sí, mi amor, gracias. Bueno, lo que... Ay, qué lindo. Bueno, perdón. Disculpen, disculpen. Bueno, lo que yo quisiera iniciar diciendo es que quizá para repensar o reflexionar sobre estos personajes, pues, no sé, me gustaría proponer un par de líneas, un par de ejes. Por un lado, pues, la forma en la que tanto nosotros los percibimos, los denominamos, pero sobre todo como en las... en la literatura los tenemos, ¿no? Y quizá ahí es donde empieza esta complejidad. Les llamamos guardianes, les llamamos dueños, y quizá es porque una cosa que hay que reconocer de estos personajes es que en lugar a los que están asociados, me parece que es el siguiente punto, ¿verdad? Nuestro conversatorio, pero no quisiera dejarlo de lado ahora, es porque ahí habitan, ¿no? Entonces, quizá la parte de la complejidad de estos personajes es la habitación y la coexistencia, como bien ya decía Berenice, ¿no? Está el compartir el lugar y luego entonces, pues, lo que hacen y lo que pasa en esos lugares. Entonces, quizá me gustaría insistir un poco en eso, ¿no? Y en claro en estos relatos. Y quizá voy, me voy a aventurar ya a decir una... Ok, mi amor, sí, sí te puedes. Una cosa que me gustaría ya adelantar desde ahora es que creo que en estas figuras se van a sintetizar la coexistencia con otras figuras luminosas o de gran valor para el pensamiento de los pueblos y creo que esto me parece incluso que es histórico, ¿no? Es decir, el que aparezcan estos santos, ¿no? A veces cristos, a veces vírgenes asociadas, pues nos está dando algo de pista de cómo se están sintetizando características, cualidades y problemáticas, voy a decir incluso. Ah, sí, mi amor, es que ellos no están hablando ahora. Que se sintetizan en estas cualidades de estos, de otros personajes y voy a lanzar una pregunta, ¿por qué algunos son los que entonces permanecen? ¿Por qué la Ishtabá y por qué ciertas figuras, ¿no? ¿Por qué este hombre tan especial, Juan Nock, es el que ha dominado en los relatos y en la preocupación y en la contingencia de la vida cotidiana de los pueblos? Y me parece que un poco tiene que ver con el por qué habitan en esos lugares, por qué esos lugares en particular son los que, digamos, predominan. En el caso del Centro de México, vamos a tener por lo menos tres, tres tipos de figuras que según yo, al mismo tiempo tocan distintos planos de la vida cotidiana y de la cosmoción de los pueblos. Uno es el espacio de los animales, serán las serpientes y las hormigas las que sobresalen como en estos animales guardianes, dueños y protectores. En el segundo espacio, nivel sin que sea superlativo, están las entidades conocidas como aires que se asocian también con las hormigas y con las serpientes, pero que en algún momento son solo los vientos, ¿no? Los que toman esta personificación en las narrativas, incluso en la lírica, me parece muy, muy claro, y otros van a ser dentro de los humanos, unas figuras intermedias entre estos aires o espíritus y serán sobre todo pues como ocurre, no te preocupes, sobre todo en los relatos, los ancianos, los viejos y en el caso del norte de Morelos donde más he trabajado, pues la figura del teposteco, niño teposteco o anciano teposteco es el que se convierte como en uno de los dueños principales y bueno, ahí hay bastante historia que contar con estos pueblos porque ya saben que el club de golf en un intento que se quiso hacer en la región, bueno, el teposteco intervino, ¿no? Para las comunidades, él fue el que finalmente defendió y bueno, con eso cierro para esta participación. Gracias. Ahora no te escuchamos a ti, la goberta. Parece que cerramos el micrófono de Dagoberto, no sé si está por ahí Carlos o Mike, nos puedes apoyar por favor. Ahí está, creo. Ya, creo que ya. Ya. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Creo que nos perdimos de muchas cosas. Tenía que pedir permiso a los guardianes del colegio de San Luis. Algunos duendes que nos andan rondando por aquí. Bueno, ahora le cedo la palabra al doctor Hermenegildo López Castro de la Mexteca de la Costa o como decimos los de Ñozavi. Te bendió. Yani, gracias hermano. Adelante. Te abintiocho, ma, un dago. Te abintiocho, indigno. Pues muchas gracias Dagoberto López Castro, la doctora Claudia Carranza, el colegio de San Luis, por supuesto, por este espacio que muy bien, pues, que lo necesitamos, ¿no? A mí me toca hablar un poquito sobre tres guardianes de la naturaleza de los pueblos mixtecos en la costa de Oaxaca. Uno de estos personajes es la señora anciana que tiene por nombre Machano, el señor de la noche y el cristo de oro de Pinotepa Nacional. Son tres guardianes de la naturaleza entre los mixtecos de esta región de Oaxaca, la costa de Oaxaca, y especialmente de Pinotepa Nacional. Aquí les pongo un pequeño mapa para que más o menos nos ubiquemos dónde está. Esta es la región de la costa, está, este pueblo de Pinotepa Nacional se encuentra entre Acapulco y Puerto Escondido, ¿no? En medio de estas dos poblaciones, pues, grandes, digamos, está este pueblo de Pinotepa Nacional y tomo como referencia la iglesia, el templo católico de esta ciudad de Pinotepa Nacional, aquí se ve, Pinotepa Nacional, su nombre en mixteco es Ñu Oco, y hay varios lugares sacros en donde habitan estos guardianes de la naturaleza, ¿no? Y en donde se realizan rituales de lluvia, uno de ellos es, aquí, Beemachanu, Casa de la Señora Anciana, es una cueva, una cueva sacra en donde se realizan rituales de lluvia, hay otro que es, este, un cerro que es Yucutunduti, es el cerro de una planta medicinal, Cacahuananche, se llama esta planta, también se realizan rituales de lluvia, aquí está un Cristo de oro metido, pues, les voy a contar después de aquí, porque está este Cristo de oro metido aquí entre las rocas, y el otro, el tercer lugar sagrado que tenemos en esta región es Yucuchacuá, es el cerro del Señor de la noche o de la oscuridad, Chacuá es noche, Chacuá con otro tono, este, significa, pues, el nombre, ¿no?, de esta deidad primigenia, Tai, significa sagrado, es una deidad Tai primigenia, ¿no?, al lado de este cerro sacro, aparece una laguna que es, este, se llama Mini Isu, laguna de venado, pues, aquí existieron muchos venados en la antigüedad, ¿no?, y hacia, hacia B, Macha, ¿no?, hacia la casa de la señora anciana, está otra, pues, laguna, muy conectado a la mar, que se llama Corralero, aquí este lugar también es un pueblo, pero, no de mixtecos, sino de afros, ¿no?, aquí en la costa también hay pueblos afros, y más hacia el norte está Jicaltepec, que es otro pueblito mixteco, encima de, de cerros, Ñucán, se llama este pueblo, pueblo de, de piedras, pueblo en donde se acostumbra la gente, tiene muchos significados, y la punta más altita, o más alta, es Yucuchá, y ahí específicamente hay un lugar que se llama Yucucabatioco, es como el cerro en donde habitan rocas y árboles de hormiga, ¿no?, porque hay un tipo de árbol en donde, pues, abundan muchas hormigas, y por eso se llama este lugar como Yucucabatioco, este lugar en Yucuchá, y ni que es el cerro que desprecia con el corazón, y les voy a decir por qué les estoy comentando todo esto, porque hay un mito aquí a la gente que nos escucha sobre Machano, es decir, la señora anciana que habita aquí, ¿no?, en esta cueva B, Machano, no, Machano se llama la señora, la señora anciana, y que, pues, en el poblado de Jicaltepec, en esta parte alta que les mencioné, vivía una señora muy, pero muy anciana con sus hijos y con su muera, cuentan los abuelos que tendrían más de 100 años, ya ni siquiera podía caminar de lo anciano que estaba esta señora, tenía dos hijos, los dos eran varones, uno de ellos estaba casado con una bella mujer del pueblo, hija de uno de los ancianos, y el esposo de la señora, pues, ya había fallecido, ya no vivía, la anciana suegra se encontraba muy enferma, en una ocasión le dijo a estos señores, a los chavos, digamos, a los jóvenes, que, pues, estaba segura que si iba a la mar, la mar es mujer en la concepción y teca, si se iba, si iba a la mar y se bañaba, se curaría, ¿no? Ya estoy muy cansada, siento que ya voy a fallecer, pero si me llevaran a la mar, me curaría hijos, dijo la señora, así es que lo que yo quiero es que me lleven a la playa para que me bañe y me sane la mar, así estaré conforme, porque bañarse en la mar para la población o para los mixtecos es algo sagrado, en muchas ocasiones cura la mar, ¿no? De cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, la señora comentó esto, le comentó al mayor y este le platicó al otro hermano, le dijo lo que la mamá le había dicho, mamá dice que ya se siente muy cansada y que se quiere ir a bañar a la mar, que es muy probable que se cure con las aguas del océano. Las dos estuvieron, los dos hijos estuvieron de acuerdo en llevar a la mamá a la mar, arreglaron todo, llevaron tortillas y todo lo necesario para que su señora madre se bañara y cumpliera su último deseo, ¿no? A la mañana siguiente se fueron los dos varones rumbo a la playa con la mamá, uno de ellos puso a la anciana madre sobre su espalda, la cargaron en la espalda, bajaron el cerro y caminaron hasta la playa, después de caminar y caminar llegaron a este lugar, los varones dijeron a la señora que se quedara en la orilla, pues era peligroso que se metiera un poco más allá, mar adentro, para que no se ahogara, dijeron, la anciana se negó rotundamente y pidió que la llevaran más alejado, tú llévame un poquito más allá porque aquí no me siento bien, no te preocupes, no me va a pasar nada, dijo, entonces la tomaron del brazo los dos varones y se la fueron a dejar un poquito más allá, estaban cuidándola según ellos y de repente se ahogó, se desapareció la señora, los hijos estaban muy asustados, lloraron desesperados por la mamá, se ahogó, qué vamos a hacer y empezaron a llorar, la señora había desaparecido, se la había llevado la mar, después de unos minutos apareció la señora, las ancianas de Pinotepa Nacional son las que relatan esta historia, no es un mito desde esta concepción, es una historia, las ancianas de Pinotepa Nacional así lo dicen, la señora Macha se convirtió en una serpiente sacra, era una serpiente pues de un tamaño considerable y apareció muy lejos y les dijo a los hijos, hijos menores del señor de la lluvia, no se preocupen por mí, pues nuestro padre Razavi me encomendó la gran responsabilidad de velar por ustedes y por sus cosechas, aquí voy a estar siempre hasta el final de los tiempos, cuando no llueva vengan aquí, aquí voy a estar siempre para que no les falte agua, dijo la señora, por cierto, el huitlacoche es numachano, dientes de la señora anciana, en el poblado de Jicaltepec existe un pozo que todavía está ese pozo, se llama Socococoñachano, pozo que traga la novia, después de que la señora se ahogó en la mar, la nuera de la señora como de costumbre iba a bañarse en este pozo y de repente se levantaban jícaras decoradas con pinturas preciosas, aparecían también bules pintados, a la semana completa de que se iba a bañar esta nuera en ese lugar, vio nuevamente otra jícara, se alegró mucho, quiso alcanzarla y cayó en la profundidad del pozo, todo el pueblo fue a tratar de sacarla cuando se enteraron, tiraron el agua y no pudieron hacerlo, es que el pozo tenía muchísima agua, tuvieron que hacer una bola de tela y meterlo en el orificio donde salía el agua, la metieron hasta que lograron ver la profundidad del pozo, la nuera ya no estaba ahí, se había ido a través del orificio, todos se dieron cuenta de que este orificio era demasiado pequeño como para que el cuerpo de una persona pudiese pasar por ahí, comentan los abuelos que ese pozo es también un brazo de mar y fue así como viajó la nuera hasta la mar con su suegra, entonces no fue tan común este suceso, sino que fue algo especial, pues aquí como vemos la gran protagonista señores es este Macha, la señora anciana, es una mujer sagrada, primigenia, desde el pensamiento de los mixtecos de este pueblo de Pinotepa Nacional, de hecho de varios pueblos mixtecos de esta región, el relato de Macha cuenta que en la antigüedad pues esta señora prometió pues estar a orillas de la mar cuando a los mixtecos les faltara agua, de hecho ahí se hacen rituales de lluvia todavía en este momento, los dioses pues decían que la tierra llegara a ser un jardín precioso para los habitantes del Ñusabi, los mixtecos son considerados pueblos de la lluvia, esto significa pueblo de la lluvia o pueblos de la lluvia, los mixtecos son los hijos de la lluvia. Doctor Hermenegildo, disculpe que lo interrumpa, podemos seguir trabajando en el siguiente punto para pasar con el siguiente reactivo. Muchísimas gracias a los cuatro por presentarnos a estos guardianes de la naturaleza y que tienen mucho que ver con la geografía del lugar. Bueno, ahora, en cuanto a los espacios, porque ya creo que ya algunos ya adelantaron un poco, ¿cuáles son los aspectos relacionados con la aparición de estos personajes? Es decir, ¿dónde, cuándo y a quién suelen aparecerse? Además, ¿suelen aparecerse en una sola región de México o en otras regiones del país, incluso en otras naciones del mundo? Les cedo la palabra, doctora Berenice, adelante. Ok, gracias. Voy a comenzar otra vez mi intervención con un videíto. Este video es de una señora que se llama Demetrio Guzmán. Fue documentado en el lago de Pátzcuaro en el dos mil dieciséis, me parece. Entonces, bueno, se los pongo rapidísimo. Estaba silencito en la laguna. Yo le dije, ¿qué está ese que está huyendo? ¿Dónde? Pues ahí en la laguna. Se brincaban y se brincaban y se brincaban como se brinca el pescado. Ajá. Y ya no se estaba viendo. Yo le dije, gracias a Dios siquiera que vas a venir. Siquiera que eras pesa, cúmar. Sí. Y ya ¿saben qué? Me equivoqué de video. Es que esta señora me contó tantos relatos, entonces según yo había como elegido el stock de videítos, pero bueno, no, en realidad lo que les quería mostrar es un video donde ella habla del lago de Pátzcuaro como su mamá, ¿no? Entonces, en algún momento lo que dije, es un video súper bonito, para mí fue así como revelador, es una de las cosas más afortunadas que me ha pasado en trabajo de campo y por eso se los quería poner, pero bueno, no es este, luego se los comparto si quieren. Entonces, es un video en el que ella narra que en algún momento se quería construir una carretera por el lago de Pátzcuaro. Entonces, lo que hizo el lago fue presentarse como María. María usa pues sus nahuas, ¿no? Como las mujeres purépechas, lo dice ella, ¿no? Y bueno, fue y habló con el ingeniero y le dijo, no, tú no puedes construir esta carretera por aquí, porque si tú haces eso, entonces vas a, pues vas a, vas a lastimar a mis hijos, ¿no? O sea, los hijos son las comunidades, ¿no? Entonces, ella dice que las comunidades se van a quedar sin peces, ¿no? Entonces, se pone como en un papel totalmente de protectora de alguna manera el lago de Pátzcuaro que es María, ¿no? Y todo fue, o sea, todo se detonó a partir de la pregunta, oiga, oiga, señora Demetria, ¿el lago de Pátzcuaro es mujer o es hombre? Y entonces ella dice, no, el lago de Pátzcuaro es mujer porque María es mujer y entonces empieza a narrar esta historia de cómo María se presenta como una persona, ¿no? Como mujer, se personifica, se presenta como una negociadora, y entonces va y habla con el ingeniero y no conforme con eso porque no logra que paren el trabajo, ¿no? Con la maquinaria y demás, va a hablar con el presidente de la república. Entonces, es un relato realmente precioso, ¿no? Que nos habla justo de esta visión de cómo se concibe el lago para eso, ¿no? Ella es isleña de la isla de Pacanda, ¿no? Entonces, cómo se concibe para los isleños y para los pueblos ribereños el lago de Pátzcuán, ¿no? Como una mujer. Y bueno, es un dueño, claramente es un dueño. Entonces, es lo que les decía, son personajes que están íntimamente asociados con el espacio, ¿no? Entonces, regularmente aparecen en cerros, aparecen en barrancos, aparecen en ríos, en ojos de agua, en manantiales, ¿no? Entonces, estos espacios, o sea, desde la tradición mesoamericana, pues vemos que tienen una importancia fundamental, ¿no? En las fuentes, en las fuentes coloniales aparece todo el tiempo estos espacios, como los espacios no habitados, sino los espacios, los espacios que están como, que comparten de alguna manera desdoblamientos con los dioses, ¿no? Es un poco de lo que habla Alfredo López Osteen en algún momento de la fusión y de la afición de los dioses, ¿no? Entonces, los cerros mismos no son cerros, no es que estén habitados por Tlaloc, es que el cerro es Tlaloc mismo, ¿no? En algún momento, por ahí lo dice, me parece que es Torquemada, ¿no? Los cerros tienen, los cerros tienen los nombres de sus dioses, ¿no? Son los dioses mismos, en ellos se practican una serie de ritualidades asociadas a esos espacios. Entonces, bueno, también no dejemos de lado, ¿no? El asunto de que estos espacios pues son lugares delicados, son lugares sagrados, son lugares que de alguna manera ya desde la época prehispánica pues son como como umbrales al mundo de los dioses, ¿no? A la necúmeno. Entonces, siguen de alguna manera habitando estos espacios porque siento que ahí tiene que ver con que los pueblos tienen una larga relación con su territorio, ¿no? O sea, finalmente hay pueblos que se han establecido en esos sitios desde hace más de tres mil años, ¿no? Entonces, son elementos fundamentales para ellos, o sea, los pueblos viven de ellos, en el caso, por ejemplo, del lago de Pátzcuaro o del lago del Siragón, mueren incluso en esos elementos, ¿no? Ahogamientos, pues hay todo el tiempo, ¿no? Y claro que tienen un carácter ritual, ¿no? Entonces, creo que esa es como una de las características también de los dueños en este caso y por favor disculpen que no les haya puesto el video correcto, la verdad es que sí estoy muy apenada y bueno, por otro lado, no sé si alcanzan a ver esta fotografía, ¿es algo que les quería mostrar? ¿No? Ok, déjenme, dejo de compartir y les voy rapidísimo, Dago, ya sé que me falta muy poquitito tiempo. Ok, entonces, hablando un poco de la ritualidad en torno a estos, a estos, a estos seres, ¿no? Este es un altar de un especialista ritual en Veracruz, en una comunidad que se llama Chuchimilco, ahí me tocó ir a perseguir a la sirena y bueno, de repente me invita el especialista a su casa, me muestra su altar, ¿no? Vemos ahí a la Virgen de Guadalupe, vemos ahí a San Judas y demás y de repente aparece esto en el altar, ¿no? Es una sirena, es una de las Barbies que venden en Tampico, ¿no? En el puerto, entonces, bueno, está ahí y tiene como un papel también fundamental en la cuestión de la petición de lluvia en este lugar, ¿no? O sea, es un personaje que está o que es el agua misma, ¿no? O sea, que vive o en los cerros, ¿no? Y por ahí hay un mito que dice que el mundo se va a acabar, ¿no? Cuando se truene el cerro y entonces va a salir la sirena y va a llenarlo todo, ¿no? O sea, esa sirena es el agua misma. Entonces, es eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Berenice. Hay mucho de qué platicar sobre estos guardianes, ¿no? Y precisamente el mito del fin del mundo, yo creo que el doctor Hermenegildo nos va a platicar esto más adelante. Precisamente la macha, ¿no? También es la que está amarrando, ¿no? El mar, ¿no? Para que no se desborde o para que no provoque un tsunami, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a ver sobre eso. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra al maestro Eric Alvarado. Adelante, por favor. Gracias por el espacio y pues respondiendo a tu pregunta, ¿a quién se le presentan y dónde habitan? Pues ya donde habitan, pues Juan, pues ya les había mencionado que habita directamente en el volcán que ahí se reconoce como su casa, como su hogar, pero ¿a quién se le presenta? Se le presenta directamente a esas personas que transgreden de alguna manera cometen un delito hacia su espacio, hacia la naturaleza, a cortar un árbol, a cazar de más o inclusive a ensuciar el agua. Entonces, todo esto es bien interesante a quién se le presenta, pero hay una, hay algo que a mí me llama mucho la atención y de verdad fue una frontera muy delgada de poder cruzar o de ir y venir porque también no solo se presenta sino también se puede invocar. Entonces, algo interesante aquí es que Juan nos representa como esa riqueza, como esa riqueza de recursos que la comunidad lo ha llevado a esa riqueza monetaria. Entonces, se le puede invocar precisamente creando o haciéndole un espacio especial o invocando su nombre con ciertos rituales como les comento aquí en la fotografía que les aparece precisamente esta cruz está en el en el cementerio de la localidad, está en el centro del cementerio de la localidad y no vemos directamente pues algún tipo de imagen sino que es el espacio dedicado para Juan Nox que se le pide directamente algún 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 tipo de riqueza, algún tipo de bienestar directamente. Y otra otra situación que pasa es que según los relatos también Juan Nox no sólo busca directamente a esta a estas almas para ir a construir su casa sino que también se le presenta a las personas a través de sueños. Entonces, muchas personas me han comentado y hubo un caso en particular donde alguien comentaba que decía a mí se me apareció en sueños Juan Nox y me pidió la vida de mi hijo pero yo preferí directamente quedarme sin nada pero yo la vida de mi hijo no se la voy a dar. entonces estamos en ese papel directamente de ver que Juan no puede transgredir esas líneas del espacio del tiempo y hasta cierto punto del pensamiento porque puede presentarse directamente en el sueño de las personas. Por favor podíamos pasar a la otra fotografía que les quería comentar y aquí algo que de verdad a mí me impresionó muchísimo esto es como los habitantes actualmente describen a Juan no como un personaje directamente con un sombrero amplio con un tipo de solapa y un machete que si ustedes lo miran prácticamente es un es un mariachi pero prácticamente esa es la la visión que tienen las personas de cómo es Juan Nox y cómo ellos en algún momento se les ha parecido de hecho algunos relatos comentan que cuando una persona va por una vereda en el camino al volcán Sunilito vienen y se le aparece un hombre a caballo portando un gran sombrero con un gran machete que es alto rubio de ojos azules y que le dicen para dónde vas y le dicen bueno voy a a tal lugar y dicen no detente este es mi lugar si quieres pasar pues tienes que ofrecerme algo entonces es muy interesante cómo cómo las personas han descrito a este personaje y nuevamente a mí me sorprende mucho esta relación tan tan cercana que tenemos entre México y Guatemala en la cultura popular porque vemos directamente un estas descripciones de un charro y a la par verán al hermano Monchito que le llaman ahí que es obviamente otro personaje muy particular pero quería mencionárselos porque al verlo se parece mucho al personaje de Pedro Infante entonces volvemos a compartir cómo a lo largo del tiempo pues hemos ido compartiendo estos préstamos culturales que le llaman para describir algo entonces para terminar mi intervención les solo me queda decirles que habita directamente en estos espacios que para él son sagrados que describen la geografía del lugar que va a estar rodeado de esta riqueza en recursos naturales que hay que en algún momento se tienen que defender también se pueden directamente invocar en estos espacios para ellos sagrados y místicos como es el cementerio y en algunas ocasiones crear estas capillas particulares propias en las casas de las personas entonces si hay alguna duda yo quisiera seguirles hablando pero ya el tiempo es demasiado corto porque hay muchas historias que quisiera compartirles y creo que con la doctora Berenice vamos a tener que sentarnos en alguna ocasión para hablar y hacer esta comparación entre Juan del Monte y Juan No muchas gracias muchas gracias maestro ahora le cedo la palabra a la doctora Carmen adelante muchas gracias híjole es que en realidad es como para que cada uno que barbaridad este la de la de temas y la de cosas que están saliendo a ver si yo no los mando a otro lado este bueno para responder un poco o pensar en los espacios y voy a retomar también lo que lo que ha dicho Berenice porque creo que hay este o sea me parece que por eso es un poco porque estos lugares por lo menos para el caso del centro de México y ya ustedes nos dirán si es compartido para también las regiones en donde han trabajado y que conocen muy bien pues si el cerro el cerro los espacios asociados a los cerros son fundamentales en el caso del norte de Morelos el centro de México para estas poblaciones ciertas oquedades de los cerros es decir luego entonces las cuevas pues son también como taquilleras en la narrativa y para la práctica ritual donde la lírica también va a anunciar gracias 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 ok mi amor gracias no solo esos esos espacios las cuevas estos lugares digamos como muy muy cercanos a los cerros pero por supuesto también las lagunas pues son también los lugares de estos de estos seres especiales otros por supuesto los hormigueros al tratarse de las mencionaba yo las hormigas y las serpientes también incluso los aires o los vientos pues estarán asociados a los hormigueros y otro que digamos es un poco más ambiguo pero que no se escapa serán pues lugares los lugares donde se desarrolla el complejo de la milpa y estos espacios creo que nos empiezan a acercar a los elementos a los que luego ellos estos personajes van a tomar sus cualidades y tiene que ver con pues el poder del agua de la lluvia la fuerza del viento la fuerza de un remolino hay muchos relatos donde quien haya sido atrapado por un remolino es porque andaba metido donde no debía o fue atrapado porque traía algo que era rico de comer y no lo ofreció al dueño de los lugares y pues tache eso no se debe hacer jóvenes no lo hagan entonces pues claro que lo va a atrapar y además lo va a enfermar porque se va de esa forma a expresar en esto que no está haciendo y en el caso de la milpa pues no quizá no es tan frecuente como un castigo aunque puede pasar pero en las narrativas lo vamos a tener muy claro que si no se trata bien a los personajes que son dueños del maíz pues la ausencia del maíz y luego entonces del alimento es pues lo peor que nos puede ocurrir y aunque en el centro de México en el norte de Morelos no encontré no tengo registrado como narrativas o líricas o textos líricos asociados de esta manera al maíz pero si los vamos a tener en otras regiones las muchachas del maíz la muchacha del maíz etcétera que los vamos a formar más para occidente si son maltratadas pues claro que te acaba el maíz de hecho y quizá me gustaría insistir en porque estos lugares son importantes y ahí voy a retomar lo que bueno la cita que hacía Berenice de Alfredo López Austin él muchas veces tanto en clases como en sus textos de repente trataba como de que no se olvidara que para el mundo mesoamericano los dioses estos los dioses al sacrificarse y al hacer el tiempo crear el tiempo crearon a las criaturas y crearon todo y lo crearon con su esencia es decir no hay una separación de los dioses y las cosas y los seres que crean más bien todos compartimos algo de la esencia de los dioses entonces están en esos lugares porque son ellos porque son ellos mismos como decía Berenice en el cerro es que pues sí porque ellos los crearon y claro que hay seres o zonas regiones animales incluso que van a guardar una relación quizá mucho más cercana a este a esta creación de los dioses entonces me parece que el que sean estos lugares es sintomático de la presencia de estas divinidades ahora bien por supuesto al paso del tiempo al paso del periodo colonial como ustedes saben muy bien pues la tradición oral o la literatura de tradición oral pues es un producto cultural entonces también es un reflejo muy claro de todos estos encuentros históricos todos estos encuentros también entre los pueblos y bueno o sea que este personaje Juan Noc pues sea rubio y de ojos azules pues nos está hablando también de la historia de los pueblos y eso es maravilloso ante los que somos unos apasionados aficionados de estos temas y a veces me lo permiten pensarlo así porque hay mucho mucho que todavía hacer y en este reflejo del paso del tiempo pues claro que vamos a tener las figuras con todas estas características tan tan diversas pero es creo yo de llamar la atención de hacer notar que están ligadas por eso a estos lugares que si conservan parte de digamos pues un una tradición oral mucho más antigua ¿no? de donde digamos parte esta existencia de los pueblos ¿no? es decir han estado ahí como decíamos hace mucho mucho más tiempo de iniciado el periodo colonial y me parece que parte de ello por eso es que digamos permanece esta relación con los espacios y por supuesto pues al mismo tiempo me parece que es la reafirmación y la reproducción de esos valores de que estos lugares sean tan tan apreciados ¿no? porque siguen teniendo un papel importante para los pueblos hablamos en el caso mesoamericano pueblos de tradición agrícola sobre todo ¿no? pero no exclusivamente ¿no? hay una fuerte discusión sobre el hecho de la caza y quizá por eso los animales pues también tienen un lugar importante en toda en esta literatura de tradición respecto a estos dueños hacia estos lugares y aunque las comunidades no sean del todo agrícolas en este mundo globalizado y moderno vuelvo a lanzar esa pregunta ¿por qué entonces los cerros siguen tomando importancia? bueno me voy a atrever a medio contestar eso y bueno creo que es porque en ello sigue depositándose parte de lo que la cultura a lo largo del tiempo considera que es más importante porque ahí todavía se deposita esta forma de concebirse como persona y esta forma de concebir a la comunidad y que es más importante que para la reproducción de la cultura que eso que el núcleo de donde viene todo este pensamiento entonces pues para cerrar un poco mi intervención y no quitar más tiempo y escuchar a los compañeros para menos para el caso del centro de México pues los cerros y luego entonces habría que escuchar las formas en las que se llaman esos cerros sus nombres están asociadas a ya voy mi amor están asociadas a esos dueños y todas ok ahora voy ya casi acabo sí sale perfecto sí ahora ya me cayó para que alguien más continúe por supuesto lo que me está diciendo bueno entonces serían solo ciertos cerros ciertas cuevas donde se sabe que además viven estos señores o estos divinidades el teposteco como les había mencionado también un poco y por supuesto los hormilleros donde además en el fondo viven las serpientes que son las madres de las de las hormigas y que las defienden no hay que pisarlas ni pasar encima de los hormigueros porque pues de nuevo muchachos no lo hagan muchas gracias muchísimas gracias doctora muchísimas gracias sí no de hecho López Austi también menciona de que los animales y las personas fuimos criados con la esencia de los dioses creo que habla de una materia ligera que es de los dioses y la materia pesada pero bueno ahora le cedo la palabra al doctor Hermenegildo adelante muchas gracias voy a volver a compartir pues hay tantas cosas que contar que el tiempo no alcanza pero bueno lo que podamos compartirles aquí bueno les hablaba de Machano aquí traigo una foto de cómo es la casa de la señora Machano la señora anciana en donde se realizan rituales de lluvia bueno aquí se colocan cruces en la entrada de la cueva pues esta cueva se ubica hacia el lado oeste poniente por donde se oculta el sol entre los pueblos hay unos pueblos afros que se llaman el ciruelo y corralero y bueno y este hay pequeñas rocas encimadas sobre otras tiene una abertura que mide más o menos cuatro metros de ancho y quince metros de alto en su interior hay tres subterráneos el primero nos lleva hacia el cerro que les mostraba en el mapa Jicaltepec cruzando la población de Pinotepa Nacional hacia abajo cómo lo supimos o cómo lo supo la gente más bien digo supimos porque formo parte de esta comunidad cómo lo supo la gente pues a través de los sacerdotes mixtecos que eran los que estaban conectados con fenómenos climáticos eran lluvia eran relámpago eran viento eran remolino de fuego ellos se teletransportaban de un lugar a otro y bueno esto eran los padres sagrados que estaban muy cerca de los dioses y ellos le comentaron a la población de qué se trataba este lugar en donde donde vive la señora y no es que ella se presente con la gente sino que la gente se presenta con estos seres primigenios uno de ellos uno de ellas es Macha enseguida bueno no voy a leer porque es poco tiempo enseguida quiero hablarles un poquito del señor de la noche que es esposo de la señora Macha Chacuá el señor de la noche o de la oscuridad ¿por qué se llama así? Chacuá Chacuá es este noche na es oscuridad se llama así porque por este lado se oscurecen las nubes como que si fuera de noche cuando va a llover entonces aquí se manifiestan los dioses de la lluvia que son los dioses de los mixtecos y por eso se llama esta deidad primigenia Chacuá ¿no? ¿dónde habita? habita en el en el yuco Chacuá cerro del señor de la noche o de la oscuridad les mostré más o menos por dónde está ubicado este cerro hay pues este rituales de lluvia que se llevan a cabo a través de una imagen religiosa católica que se llama Sioyasi Rosari nuestra madre diosa del rosario esta imagen viene desde la época colonial en donde la gente pues peregrina con esta imagen pues y visita lugares sacros uno de estos lugares sacros es Yucuchacuá ¿no? también Van Habemachano donde habita la señora anciana o en Yucutunduti que es otro de los lugares sacros aquí en Yucutunduti hay un cristo de oro ¿cómo saben que pues está este cristo de oro? porque en tiempos pasados los mixtecos pintaban su prenda con el caracol púrpura ¿no? pues en la costa si ustedes más o menos ubican la costa de Oaxaca los mixtecos utilizan una prenda un posaguán con una falda larga que se pinta con el caracol púrpura y aquí era donde iban a traer este pues este caracol para pintar para tener estos estos hilos y vieron que había un cristo además de que los sacerdotes mixtecos le comentaron a la gente de que tenían que poner un cristo de oro ahí porque en tiempos pasados si vieron el mapa bueno pues la diosa de la mar quiso inundar esta región no quiso acabar con toda la primera humanidad que había en tiempos primigenios ñata los este prehumanos que existían hubo una profecía hubo pues una voz que decía de parte de los mixtecos este sacerdotes hijos de los dioses de la lluvia que pues que se salvaran encima de yucucha y ni donde les mostré no la punta más alta de este cerro ahí se iban a salvar pero nadie pues hizo caso únicamente un hombre una mujer se salvaron y cuando la diosa vino para perder a toda esta humanidad esta primera humanidad pues pues el cerro se alzaba se alejaba la diosa bajaba el cerro venía otra vez la diosa el cerro pues subía y fue así como pues salvaron a una pareja de mixtecos para que pues este linaje de mixtecos no se extinguiera por completo ¿no? y para que calmaran a la diosa porque estaba muy enojada porque no le dieron a esta pareja de mixtecos y le llamó yucucha y ni cerro que desprecia con el corazón a este cerro sagrado ¿no? y como pues estaba muy enojada los sacerdotes mixtecos después de que conocieron la religión católica pusieron colocaron un Cristo de oro de un metro hasta el fondo del cerro nadie puede sacar este Cristo porque vienen las olas de la mar y pegan y pues este es muy peligroso ¿no? ahí aparece este Cristo de oro y pues en el pensamiento de los mixtecos estos santos católicos imágenes católicas vírgenes son intermediarios entre los mixtecos y los dioses de la lluvia es decir estos dioses comisionaron tanto a los las deidades primigenias como Macha ¿no? el señor Chacuá y hasta al Cristo de oro lo comisionaron para que intervinieran por los mixtecos ¿no? recordemos que Macha nos dijo que iba a estar ahí en su casa en su residencia que los mixtecos fueran a buscarla cuando no tuvieran agua cuando no lloviera y es lo que hacen los mixtecos actualmente van todavía se realizan rituales de lluvia a través de pues este palabras de mixteco pero también con el rezo pues más católico hay comida de los dioses apenas escribí un artículo sobre la comida de los dioses pues ellos comen copal comen sonido comen aroma de las flores hay flores muy especiales que se los ofrenda hay música de violín que son más de 300 sones que se donde se aprendieron estos sones que comen estos dioses pues en el universo en tiempos pasados los mixtecos escuchaban música en el cielo y ahí fue cuando ellos pues aprendieron esta música que era parecido al instrumento del violín que lo conocieron después después que llegó pues este instrumento en estas tierras pues lo compararon con este instrumento entonces ahí es donde estos seres primigenios pues habitan y que los pues habitantes de este lugar van y se presentan le piden a Macha le piden a Chacuá le piden al Cristo de Oro para que intervenga y les dé agua a los mixtecos aquí acabo Muchísimas gracias doctor Hermenegildo como decimos los de Ñozavi o comúnmente conocido como mixtecos tiavindio sí ya voy mejorando pues ahora voy a pasar a la siguiente pregunta bueno con esto ya ¿no? podemos imaginar de cómo cierta cultura o ciertas comunidades conciben el mundo en el que habitan o el mundo en que habitan ahora bien en cuanto a las funciones y oficios de los personajes sobre todo sus acciones sobrenaturales que es el elemento principal de nuestro coloquio vaya ¿no? son personajes malignos benévolos o ambivalentes o dependiendo del trato que se les dé pues muchos de los personajes sobrenaturales cumplen una función como asustar advertir castigar o engañar etcétera ¿no? le cedo la palabra doctora Berenina gracias Dagoberto bueno a ver les voy a otra vez a compartir un videito espero que este si sea el correcto este este es de de él es él es Antonio Analco es un es un tiempero de Shalitzintla ¿no? una persona que se dedica a trabajar justo con con pues con la lluvia y con algunas cuestiones que tienen que ver ahí con curaciones y demás ¿no? entonces voy a poner un poco su testimonio a lo mejor como es un poco largo y va como contando varios relatos voy a dejar que hable tantito ¿no? para que ustedes lo conozcan y después a lo mejor les leo algo ya transcrito ¿no? ahí se van practicando y yo les voy siguiendo como ya aquí en el esquino ahí viene un señor grandote viene un señor grandote y y luego llega llega y me da vuelta y como estaba yo chiquito bien se dobló alto porque me tuvo que abrazar y dije ¿dónde vas hijo? estás chiquito digo no pues voy a cuidar las vagas con mis tíos pero estás chiquito pero pues yo que culpa tengo mis padres ya me encargaron con mis tíos y voy con ellos la tarde ya llegué llego a mi casa la tarde regreso dice bueno dice híjole si permiten ya fueron los viejitos pero ahorita les alcanzo dice mira tú tú has llegado arriba en el volcán dice yo has llegado porque tu pueblo le dicen le dicen volcán sale humo así le decían en esa época le decían ellos le dicen así pero no mira es serrumiante se llama serrumiante volcán pero con este este oye estás chiquito y tú has llegado pero en espíritu yo te he visto y a lo mejor tú también me has visto pero no hemos platicado nada pero ahora vas a ver te digo cuando acabes de crecer vas a tener pues cosa vas a tener familia ahora y luego muchos amigos de varias partes te van a visitar vas a tener bastantes amigos te van a visitar y y tú eres el único que vas a llegar en el cerro humiante eres el único porque mientras tú vayas serás bien recibido porque el que te dio tu don es el de arriba no yo te dio el de arriba mi padre celestial él te dio tu don y yo también fui escogido ese es él fue escogido por padre celestial quedó en allá en el volcán o dice fue volcán pero aparte del volcán él fue escogido para que su espíritu él muriera allí ahí pero él él es vivo ajá entonces es lo que dice yo yo me dejó mi padre celestial acá y tú vas a trabajar conmigo porque tú vas a ser mi mensajero tú vas a ser mi mensajero porque cuando yo hago una cosa no tenga me haga falta y no hay tú eres el único que me vas a visitar en el cerro humeante porque tú eres el único que me vas a llevar las cosas me los vas a entregar porque yo te estoy pidiendo a mí ¿por qué? porque tú tienes el don ok miren lo voy a dejar ahí entonces voy a complementar un poco con la transcripción es muy chiquitita y le digo bueno pero ya platicamos y ya platicamos y de veras usted ¿cómo se llama? ¿cómo se llama usted? me está usted orientando me está usted platicando pero yo no sé cómo se llama usted y dice mira hijo yo soy Gregorio Chino Popocatépetl entonces bueno a Antonio Analco se le aparece Popocatépetl ¿no? en su se personifica pues como un como un anciano como bien comentaba por ahí Carmen ¿no? los ancianos también aparecen mucho en las tradiciones orales y bueno lo elige como un mediador ¿no? entonces a partir de ello pues Antonio Analco descubre su vocación para pues llamar a las lluvias ¿no? y bueno esto asociado pues a una serie de rituales que se realizan justo en el volcán Popocatépetl ¿no? y bueno comentarles podemos rastrear el origen de los dueños en las fuentes prehispánicas y coloniales en las que como hemos venido bueno el cosmos era considerado como un ente animado ¿no? entonces la construcción simbólica del dueño ha pasado por distintos procesos la colonización de los pueblos mesoamericanos y la imposición del catolicismo jugaron un papel fundamental sobre el himo religioso prehispánico el catolicismo vino a modelar al dueño a las construcciones nominosas mesoamericanas se les asignó la valencia de lo malo ¿no? si no es de Dios entonces es del diablo de ahí su carácter ambivalente se le teme y se le respeta se le mira con desconfianza o se le identifica con lo malo pero no deja de ocupar un lugar en el territorio de pertenecer al ámbito de lo sagrado y de cumplir con una función que se le había asignado con anterioridad a la llegada de los españoles entonces bueno hay una cosa por ahí este que es interesante de ver ¿no? que con los dueños por ejemplo también se puede se puede pactar entonces por un lado cuidan las cementeras y los recursos del monte son guardianes de los sitios y también son impartidores de justicia entonces se encargan de sancionar a los hombres y a las mujeres transgresores de espaciotemporalidades reguladas ¿no? entonces por ahí nos dice también Alfredo yo soy una fan de Alfredo López Austin como ya se habrán dado cuenta ¿no? para penetrar en el dominio de los dueños los cazadores los pescadores y los leñadores están obligados a pasar periodos de preparación dietas o indulgencias en los que tiene mucha importancia la abstención sexual ya en el monte la recolección de miel la caza la pesca el corte de la leña deben protegerse con rituales hay el peligro en territorios ajenos de caer en sitios en los que las fuerzas están muy concentradas los encantos el accidente se produce con frecuencia por la involuntaria violación de las prohibiciones ya por herir una de las bestias que son propiedad exclusiva del dueño ya por la destrucción de sus plantas ¿no? entonces bueno hay varios relatos ¿no? que narran justo sobre estas transgresiones y las consecuencias que tiene para las personas que no cuidan estos espacios ¿no? por ahí por ejemplo en Quintana Roo en Nuevo Durango había en una comunidad en Nuevo Durango justo nos contaban de un señor que en la madrugada salió a su milpa ¿no? a cuidar que no se la comieran los animalitos y pues eso le molestó mucho al aluchito ¿no? entonces el aluchito le disparó en la pierna al señor y bueno de ahí lo tuvo que curar un ajmen o sea un especialista ritual y pero el señor quedó mal de su pierna ¿no? pero si no hubiera intervenido este mediador así como Antonio Analco ¿no? que también es mediador se muere ¿no? don Eustaquio entonces eso y bueno también decir que cuando cuando los dueños aparecen como personas ¿no? que es un poco por ahí ya ya se mencionó ¿no? cuando aparecen como personas generalmente lo hacen como hombres o mujeres blancos o mestizos ¿no? esto también se repite mucho en las narrativas entonces un poco como indagando como cuestionándonos de por qué por qué por qué aparece de esta forma ¿no? en algún momento lo pensaba lo pensaba así ¿no? y bueno doctora disculpe la voy a interrumpir ¿ah ya? ya sí ya se nos agotó el tiempo ya para pasar a sí perdón ok sí lamentablemente el tiempo no nos ayuda mucho es que hay muchas cosas interesantes que platicar en esta mesa ¿no? ahora le cedo la palabra al maestro Erick adelante bien gracias por por darme el espacio para para platicar y compartir con ustedes una pregunta bastante interesante la que se plantea en esta mesa es cómo las comunidades ven estos espacios estos lugares y por ejemplo en el caso de la cosmovisión maya no no podemos relacionarla con el pensamiento occidental porque obviamente para la la cosmovisión maya todo está relacionado el ser humano la naturaleza todo tiene una energía y toda esa energía tiene un dueño o una o o o alguien que rige esa energía entonces en este caso a mí me parece muy interesante comentarles volviendo pasando a la otra pregunta de cómo si si estas energías y esto si es que se materializan en algún personaje son buenos o malos la respuesta me la dieron a mí en una en una entrevista yo les preguntaba mire entonces Juan Nojo es malo y me decían no el malo es uno ¿por qué? porque uno es quien lo va a llevar directamente a hacer algo negativo o algo positivo cuando alguien se niega directamente a hacer un pacto porque también hablan de pactos con Juan Nojo alguien se niega a hacer un pacto con Juan Nojo Juan Nojo se retira directamente sin mayor problema pero cuando alguien realiza un pacto por buscar algún bienestar entonces obviamente aquí hay algo negativo llamémoslo así porque hay una reacción las personas tienen que ofrendar algo y por lo regular esta ofrenda es la vida de alguien de alguien muy querido entonces imaginémonos que cuando alguien algún cura hace 100 años escucha este tipo de relatos automáticamente dicen no esto es del diablo esto no puede ser definitivamente esto es un pecado esto es una herejía o llamémoslo como queremos llamar pero entonces la respuesta directamente acá es no es bueno ni es malo simple y sencillamente es la persona quien lo va a llevar y es dependiendo como nosotros lo vamos a interpretar y otro otro punto analizar es la visión en que lo en lo que queremos tratarlo si lo si lo analizamos desde el desde la literatura pues encontraremos cuentos maravillosos relacionados con con Juan Nojo pero si lo vemos desde el pensamiento mágico religioso pues vamos a encontrar muchos temas a tratar acá en fin hay tanto que podemos hablar de estos seres guardianes y algo que les quería comentar también es que increíblemente en todos los relatos relacionados con Juan Nojo vamos a encontrar los cuatro elementos principales desde el fuego desde el agua desde el aire desde la tierra directamente vamos a ver cómo se relaciona todo esto y también se relaciona directamente a que todo tiene su propia energía entonces esa energía la tenemos que saber canalizar a través de algo y posiblemente en el pueblo de Samayac pues se canaliza a través de rituales para que esa energía esté como apaciguada porque también hay algo que nos comentaban en los relatos cuando se le deja de ofrendar a Juan Nojo pasan cosas se rompe un ciclo y pasan cosas muy malas directamente para la comunidad como por ejemplo escasez de algún alimento posiblemente escasez de lluvia también o mal negocio o el mal comercio en fin vemos todos esta forma de cómo se canaliza cómo cómo vamos a ver esta esta relación entre la naturaleza el hombre la energía y todo eso lo vamos a tratar de condensar en algún momento llamarlo cosmovisión entonces no quiero extenderme más porque quisiera contarles muchos relatos de Juan Nojo que a mí me han impactado pero ya en algún otro momento yo creo que vamos a tener que hacer otra mesa específicamente de Juan Nojo y sus comparaciones con otros personajes sobrenaturales de la tradición oral mexicana que me ha parecido hasta el momento fascinante muchas gracias y se doy la palabra a nuestro próximo compañero o compañera muchas gracias ahora le doy la palabra a la doctora Carmen adelante gracias bueno para decirme para el caso que yo conozco tanto mejor bueno es compartido aquí con los compañeros me parece a ver ahora que nos dice Hermes porque se me hace que va a ser también crucial escuchar porque cada región si bien tiene o sea vamos que comparten cosas hay particularidades cierto para el caso del centro de Morelos el norte norte de Morelos estas localidades o el sur de la ciudad de México estos personajes animales seres o bien en el caso de los vientos pues sí efectivamente no podemos decir sí mi amor no podemos decir que sean estrictamente solo malos o buenos es decir yo aquí creo esto que le han contado a Erick es muy muy interesante me toca me toca es muy interesante porque sí para la gente es pues es que los aires te enferman no si vas y te metes donde no pero también ellos son los que te curan ellos son también los que te van a dar esta el restablecer tu salud porque es uno el que anda metido donde no es uno el que no ofrendó en el caso de las hormigas pues es que no se deben pisar los niños por ejemplo pues suelen enfermarse mucho de aire de hormiga porque ellos son chiquitos y no saben entonces son presa fácil diríamos de los aires sí mi amor que no se pisan las hormigas verdad entonces a lo mejor para ellos es un poco complicado por la naturaleza de la infancia pero ya que a un grande le pasa es porque andaba borracho entonces a mí no me gusta el aire de hormigas por eso me alejo de ellas gracias mi amor eso hay que hacer sí hay que tener cuidado entonces bueno es compartido digo ahora creo que a lo mejor no es uno de los reactivos pero el cómo se aprende en la advertencia o en las narrativas pues es así ellos lo escuchan y claro que pues eso es parte de la literatura el narrarlo el contarlo quien más va a ser diríamos ambivalente en estas en esta postura de bueno o malo pues bueno el teposteco aunque el teposteco a veces suele como mantenerse más al margen diríamos cuando es una cuando se trata de los individuos no va a ser así para cuando se trata de toda la comunidad entonces me gustaría decir que esta apreciación de bueno y malo pues tendría que pasar por dos grandes perspectivas una es el que como individuo como actor social ok me moriremos esta quien como individuo tiene un comportamiento aguayaba ok veremos aguayaba un comportamiento digamos normado hacia el interior de su comunidad pero también hacia el exterior de su comunidad y quizá ahí es donde viene esa ambivalencia los que visitan una localidad que no es la suya pues van a tener mayor vigilancia de estos seres ¿no? porque son externos y nada más por eso hay que poner atención y otro sería digamos cuando es toda la comunidad ¿no? la que debe de tener un comportamiento específico hacia ciertas figuras dentro de su localidad y pasar hacia afuera sí mi amor no hay problema y hacia afuera estoy pensando por ejemplo en los santos cuando son las fiestas patronales pues hay sin duda que la comunidad se mueve ¿no? y entonces ahí hay como otra cosa que considerar que es el tiempo en el que se visita o el tiempo en el que se anda ¿no? en esos lugares entonces el tiempo se vuelve a desdoblar en otros dos espacios en la vigilia ¿no? y en los momentos nocturnos y en los momentos cuando hay cuando hay alguna celebración ritual ahorita te lo leo dame un momento ya casi termino ¿ok? cuando se vuelve de un momento ritual y de nuevo eso se regresa digamos hacia el individuo cuando es día de muertos por ejemplo pues hacia dentro de las comunidades si te encuentras con un aire o con un difunto no te va a enfermar necesariamente aunque estés en un lugar donde no deberías porque es está permitido que nos encontremos con ellos ¿no? no obstante si es alguien fuera de la localidad en estas en esta zona en la que yo he trabajado es posible que sí se enferme ¿no? entonces de esa persona a lo mejor diría pues malos estos difuntos porque me enfermaron ¿no? pero me gustaría insistir en que son más bien las condiciones temporales y espaciales las que nos podrían más menos determinar cuando contextualmente hablando alguna de estas figuras animales seres o vientos para el caso etnográfico en el que yo he trabajado tomarían digamos una postura negativa o una postura positiva y eso además se refleja tanto en las narrativas como en la lírica hay en las oraciones que ok hay algunas oraciones donde se reafirma la condición positiva o la condición negativa en los conjuros pues de hecho son ambivalentes ¿no? tanto expulsamos como atraemos y en las narrativas pues sí claro hay sobre todo para el caso del tepo esteco pues donde se cuenta cómo es que él pudo haber sido negativo o positivo ¿no? para para los dos diles bye bueno con eso cierro mi intervención para este caso gracias muchas gracias a usted doctora ahora le cedo la palabra al doctor Hermenegildo adelante muchas gracias este dago aquí con respecto a esta pregunta que lanzas de que si son buenos o malos aquí entre la gente de esta región pues va a girar todo pues este el comportamiento gira en torno a los alimentos ¿no? porque si si los si la gente no alimenta estos seres obviamente se enojan porque ellos también comen comen pues este comida pues sacra ¿no? por ejemplo como yo bueno les comentaba el copal hay dos tipos de copal hay uno dulce le llaman blanco hay otro amargo y este esto es para remedio el dulce el blanco es para pues las seres los seres este divinos y el negro o el amargo es para realizar pues remedio o brujerías ¿no? también hay dos tipos de copal lo que los seres comen pues va a ser el copal dulce y pues este digamos blanco ¿no? también pues hay que alimentarlos con flores con música de viento de violín porque si no pues este ellos se molestan van a ser malos ¿no? cuando los mixtecos los alimentan y bueno estos comen con música con aroma con pues este sonido y no cumplen su función como pues fueron comisionados por los dioses también los mixtecos se enojan con ellos ¿no? no es como en la religión católica por ejemplo que pues hay que respetar a los santos no hay que decirles grosería groserías aquí entre esta población si se dice groserías ¿no? se les dice groserías a los santos ¿no? groserías muy fuertes pero únicamente pues la gente pues de mucha edad es la que tiene derecho a insultarlos la gente joven o relativamente joven no 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 pues no está no les está permitido ofender a estas deidades ¿no? la gente de mucha edad principalmente ancianas ¿no? pueden decirles este groserías muy grandes a estos seres e incluso a los santos católicos también se les dice porque se les alimenta y ellos este no cumplen esta función así es que pues todo va a depender de la comida que se les dé ¿no? desde el primer momento de la humanidad pues este todo giró en torno a la comida ¿no? en la primera humanidad por ejemplo le solicitaba pues comida a los dioses los dioses este les daban comida pero estos este seres este pero humanos no cumplían su función de pues aportar al mundo ¿no? a la humanidad los dioses este entonces decidieron perderlos decidieron ahogarlos porque se les alimentaba y no cumplían ¿no? entonces este los dioses crearon una segunda humanidad que fueron los mixtecos como los de ahora ¿no? entonces y ahí fíjense que hay una un relato aquí justamente lo estaba buscando en donde las ancianas las ancianas cuentan que cuando no llueve los santos católicos le ruegan a los dioses de la lluvia para que les den agua a los mixtecos que viven en la tierra porque se están muriendo de sed sin embargo los dioses de la lluvia les contestan a los santos católicos diciéndoles que ellos los santos católicos han tenido más atención de parte de los mixtecos que los mismos dioses de la lluvia los dioses de la lluvia les dicen a los santos que los mixtecos les ofrecen copal sus flores sus velas a ellos o sea a los santos católicos y que a los dioses de la lluvia no les ofrendan los mixtecos de esta manera ya no se acuerdan los mixtecos de los dioses de la lluvia las ancianas cuentan que los dioses de la lluvia se ponen celosos de los santos católicos y hasta se enojan los dioses de la lluvia con los mixtecos entonces los santos católicos les contestan a los dioses de la lluvia que si estos dioses ya no les darán agua a los mixtecos ya no harán llover sobre la tierra que de inmediato los santos católicos destruirán a todos los mixtecos los dioses de la lluvia les piden a los santos que no lo hagan porque habrá mucha lluvia para los mixtecos así narran las ancianas que el señor de la lluvia o los dioses de la lluvia se preocupan siempre cuando los santos católicos les hablan de esta manera pues se cuenta que los dioses de la lluvia desaparecerían también si los mixtecos un día desaparecen pues es así que vemos que pues ambos se necesitan tanto los dioses necesitan a los mixtecos como los mixtecos necesitan a los dioses ambos se alimentan ambos pues se necesitan para no solamente para el alimento sino para cumplir pues con el mandato divino de los dioses como por ejemplo pues cuidar justamente estos lugares sacros pues como la cueva de Machano el cerro Yucutunduti el cerro Yucuchacuá son cerros en donde habitan estos seres y que cuidan estos lugares ¿no? De hecho hace poco hace unos años unos tres años un pueblo quería pues destruir estos lugares inmediatamente los habitantes mixtecos oriundos no lo permitieron porque pues ahí vivían estos seres que cuidaban a la naturaleza y que los mixtecos los alimentaban a ellos y que ellos alimentaban a los mixtecos por eso pues no podemos decir que pues si son buenos o malos sino que creo que es como cualquier ser humano de hecho la Machano era un ser humano era pues una mixteca que pues fue a convertirse en una serpiente sacra en la mar ¿no? Yucuchacuá es otra deidad primigenia que también fue un humano y pues Cristo ¿no? que también fue un humano y por eso de ahí pues de que coman de que necesiten alimentarse y pues ahí están los mixtecos para alimentarlos y los dioses o las deidades primigenias también alimentan a los mixtecos todo entonces gira en torno a los alimentos muchas gracias muchas gracias doctor Hermenegildo lamentablemente se nos está agotando el tiempo pero nos queda una pregunta más un reactivo más pues vamos a ser un poco breve dice en cuanto a sentido social y cultural del personaje ¿cómo es la relación del personaje sobrenatural con el ser humano? ¿encarna algún tipo de prejuicio sanción o temor ¿no? de las comunidades donde parece por ejemplo hay ciertos espacios o seres que son sagrados ¿no? para las comunidades sobre todo en muchas de las tradiciones mexicanas ¿no? que conocemos pues hasta le llevan comida música que ya se mencionó hace rato ¿no? adelante doctora Berenice ok ya no voy a poner video entonces porque si no no nos va a alcanzar el tiempo pero si quisiera comenzar mi intervención leyendo una una traducción que hicimos de una oración recopilada en en Chochimilco justo del lugar donde les mostré la fotografía del altar del especialista ritual donde aparece la serena entonces dice nosotros vamos a platicar con nosotros vamos a hablar con agua cristalina nosotros vamos a hablar con agua cristalina con nuestro corazón sirena apachinola señora sirena señora nosotros venimos a tu entrada nosotros venimos a tu entrada de tu casita tu banqueta tenemos hambre tenemos sed queremos agua queremos milpa queremos neblina queremos lluvizna señores de la lluvia nosotros venimos a la entrada de tu casa tú serena tú que haces el agua con el corazón señora serena señor san juan nosotros queremos rayos queremos truenos queremos agua entonces bueno este es como una de las funciones fundamentales de la sirena en esta zona de la sirena huasteca el soltar la lluvia dice la gente la suelta la lluvia de sus manos entonces y bueno que tiene también su de alguna manera su espejo en la historia general de las cosas de la nueva España cuando se habla por ejemplo del chalchiclicue de la diosa de la lluvia y que también se dice exactamente lo mismo que suelta el agua de sus manos entonces en ese sentido mencionar nada más que estos estos seres de alguna manera estos entidades como proyecciones del paisaje siguen teniendo como bien lo dijo Carmen una función fundamental en las comunidades finalmente estos dueños son una proyección una síntesis de elementos culturales de rasgos de un paisaje de nociones de cosmovisión una figura aglutinante de un elemento natural que se desdobla como fenómenos de muy diversa índole meteorológicos objetos animales humanos y quizás entre todas estas formas que tienen estos dueños una de las formas más acabadas del paisaje sea como persona porque adquiere una característica particular se comunica con la humanidad con el código con el código de los hombres y de las mujeres habla entonces me parece que en este sentido el que se aparezca con su forma humana es porque quiere establecer relaciones directas entonces es cuando nosotros como seres humanos en las comunidades se puede seducir se puede pactar se puede donar se abre un canal de comunicación actúa como un otro semejante con quien se puede negociar es un negociador entonces bueno en ese sentido pues la función del dueño sigue vigente le da sentido porque articula una serie de elementos que están ahí puestos en un territorio es decir articula las relaciones humanas articula las relaciones de género porque no articula las relaciones de familia hay hay este también muchos muchos relatos en los que se habla de cómo por ejemplo los cerros son familiares entre ellos o cómo por ejemplo los lagos son marido y mujer o novios o por ejemplo bueno sí hay como muchos ejemplos de esto entonces bueno esta forma de pensamiento de alguna de alguna manera nos permite apreciar fenómenos que vienen o que devienen de un sustrato mesoamericano de un sustrato prehispánico y que funciona así porque de alguna manera se siguen estableciendo las mismas relaciones con territorios habitados ya desde antaño muchas gracias doctora desafortunadamente nos quedan unos minutos y si nos podrían apoyar para ir cerrando la mesa de forma muy breve por favor la pregunta que planteé bueno la última pregunta brevemente ya que la pregunta va a enfocar social déjenme comentarles que prácticamente este personaje responde a esta necesidad que tiene el hombre el ser humano como tal de dar siempre respuesta a algo que por qué llueve que por qué se cae algo que por qué hay fuego entonces precisamente en el caso de Juan no responde a todas estas curiosidades que tiene la comunidad si un cerro se está cayendo es porque lo están talando entonces Juan no tiene que responder a esto y tiene que castigar si una persona se hizo rica es porque Juan no le dio la buena forma es como dar estas explicaciones estas preguntas que en un medio en una comunidad siempre van surgiendo entonces prácticamente desde el punto de vista particular y hablando de Juan no pues les diría esto que cumple una función social de dar respuesta a preguntas que dan o que están en el entorno comunitario y eso ayuda a las relaciones entre la misma comunidad muchas gracias 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 maestro les doy la palabra a la doctora Carmen gracias para responder bueno pues yo diría por un lado que pues entre las funciones así fundamentales de estos personajes pues es de alguna manera contribuyen desde su postura desde su forma de actuar así sobrenatural natural así ambivalente pues me parece que nada más y nada menos que ayudan a la reproducción de la cultura y al diálogo de la cultura consigo misma porque reafirman los valores porque reafirman esto que no se debe hacer esto que se debe hacer y por supuesto pues ayudan también en esta reciprocidad ¿no? en esta codependencia que se tiene con finalmente con todo lo que viene de la naturaleza ¿no? sea el agua sea el maíz o el complejo de la milpa ¿no? sean todos estos elementos que finalmente son los que pues permiten que que estemos que estemos aquí ¿no? y me voy a incluir ahí porque aunque si yo bien no estoy en una de estas localidades me identifico definitivamente con muchos de los valores que que se siguen guardando y que de alguna manera en la tradición oral se ve ¿no? que se sigue luchando porque se encuentran ahí si están en una narrativa si están en un texto es porque son valiosos ¿no? y es porque deben seguir estando presentes muchas gracias gracias a usted doctora ahora le cedo la palabra al doctor Hermenegildo adelante muchas gracias pues hay pues efectivamente una función social pues muy importante ya que pues en el caso de este poblado cada vez que pues se visita estos lugares este se reactiva una historia ¿no? la historia del del principio de los tiempos vuelve a tomar vida ¿no? y esto pues este pues es agradecido por la gente porque pues así no se no se olvida pues la función de cada personaje cuál fue la función de cada uno de ellos en en este en el origen del mundo por ejemplo ¿no? pues por ejemplo Machano que hizo pues este Chacuá perdón Chacuá el Cristo que está escondido ahí pues quien lo colocó ¿no? entonces este cada vez que se acude a estos lugares pues se vuelve a recordar ese tiempo primigenio ¿no? y pues muy agradecido porque pues cada vez que pues esto no se realice pues las las comunidades pierden esta parte de la historia ¿no? de estos de estas deidades primigenias muchas gracias 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 a gracias a ustedes creo que nos queda dos minutos cinco minutos para unas preguntas que nos están enviando el público desde la desde las páginas de traición sobrenatural y el colegio de San Luis Mariposa pregunta así como existen guardianes de la naturaleza ¿existen relatos o registros de guardianes de zonas arqueológicas religiosas santuarios? Yair Acevedo también pregunta así como así como los guardianes o las entidades de las que nos han hablado funcionan como una suerte de personificación de los espacios naturales o en dado caso hasta donde se pueden diferenciar hasta donde se puede diferenciar el espacio de su guardia ay perdón es que bueno la primera pregunta para porque nos quedan unos cuatro minutos si alguien quiera quiera responder bueno comento un minuto pues seguramente todo tiene dueño o guardianes porque en el caso de la gente mixteca hasta la guardiante tiene dueño no es una mujer diminuta no que pues vive en el tepache por eso este por eso el alcohol es seducido por los hombres no o esta mujer diminuta no por ejemplo los caminos también tienen dueño los cerros los arroyos hasta las piedras tienen dueño entonces este no pues no se puede pues como decirlo no podemos pues comentar de que haya objetos o lugares que pues que no tengan dueño en el en la mente en la cosmovisión de los pueblos indígenas todos tienen dueño no y por eso pues hay que pedirle permiso por ejemplo cuando se corta un árbol no únicamente eso gracias bien solo me gustaría pues precisamente yo concuerdo mucho con con el doctor hermano que todo definitivamente todo dueño en la cosmovisión maya todo todo tiene un ser un propósito una energía y por lo tanto un guardián algunos lo llaman nahuales nahuales protectores y ese si se están muy presentes en espacios como muy sagrados como yo les comentaba que hay espacios en Guatemala que se consideran con mucha carga de energía entonces van a tener más guardián no solo uno sino van a tener más guardianes entonces toda esta esta forma de entender esta cosmovisión nos lleva a un punto en que como todo todo es energía todo está relacionado si algo rompe esa energía pues precisamente puede crear algo negativo es por eso que existen tantos guardianes para todas las cosas por decirles algo y a mí me pareció muy interesante estaba platicando con una mujer tejedora y me decía es que el tejido tiene energía y si alguien viene rompe esa energía pasan muchas cosas en la casa entonces hay que como entender esta parte de estos guardianes protectores que los vamos a encontrar en muchos espacios y ya lo decía por ejemplo nuestro libro sagrado el Popol Vuh la Biblia de los mayas como lo llaman que precisamente todo tiene todo tiene energía desde las piedras como decía el doctor el agua la comida todo esto está relacionado como les digo definitivamente es interesante y da para otro tema pero ya no me quiero extender más muchas gracias gracias ¿alguien más que quiera responder? claro sí muy muy rápidamente sí claro que sí las zonas arqueológicas tienen también hay bueno hay todo un ahí está el congreso de folclor en arqueología que precisamente muchos compañeros arqueólogos han narrado como pues como a ellos también los tienen que cuidar porque si no pues andar metido en estos lugares también pueden los dueños de estas zonas que son los los antepasados pues también pueden hacerse manifiestos de alguna manera y bueno puede haber incluso hasta algún riesgo ¿no? por estar ahí pero sí claro sí sí hay también narraciones al respecto gracias bueno ¿alguien más? bueno voy a seguir con las preguntas y ya después bueno al cerrar la transmisión podemos interactuar con el público en el chat ¿no? es que hoy no veo bien las preguntas la doctora Eva María Garrido pregunta bueno primero felicidades a la mesa un tema sumamente interesante me surge una pregunta a partir de lo de lo que nos comparten además de los seres sobrenaturales además de los humanos hay otros seres sobrenaturales astros o animales ante los que ante los que reaccionen los guardianes ya ir a se ver pregunta aunque cada región aunque cada guard aunque cada guardián posee sus espacios dichos lugares se encuentran muy próximos entre sí por eso preguntaba si en los testimonios que han recolectado hay casos donde interactúen dos o más guardianes y de ser así ¿cómo es su relación? ¿hay otro? esas son las preguntas esas son las preguntas perdón muy brevemente en el caso particular de Juan sí me sorprendió muchísimo y muy interesante la pregunta porque sí pues convive con otro ser muy importante para la comunidad como es Diego Duende pero esto una guía espiritual me decía que responde a que en la cosmovisión maya siempre va a estar la dualidad entonces por ejemplo Juan Noff trae como la maldad llamémoslo así o trae algo negativo y Diego Duende va a traer la cura entonces es como esa opción que el ser humano tiene de tener algo negativo pero también tiene la oportunidad de sobrepasar eso negativo contrarrestándolo entonces en el caso particular de Samayac existen estos relatos de hecho hay como una pequeña canción que no puedo cantar porque soy mal pero habla directamente a tomarse su guaro como aguardiente para México como se sientan a tomar su guaro a fumarse su puro y a platicar y a decir bueno fulanito me cae mal entonces yo le voy a mandar una enfermedad pero Diego Duende viene y dice ah bueno entonces yo lo voy a visitar y le voy a decir cómo curarse entonces es interesante cómo existe esta relación de lo positivo de lo negativo y cómo en algún momento se relacionan solamente muchas gracias gracias ¿alguien más? sí sí si Hermes me permite y ahora te doy la palabra este sí yo creo que sí a veces muy buena pregunta la de Yair y gracias también a Eva porque me hace pensar mucho en pueden reaccionar para contestar primero Eva por ejemplo si el un especialista ritual de una comunidad vecina tiene que hacer trabajo en la otra comunidad los guardianes claro que van a reaccionar o sea si 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 se presenta en forma de rayo en forma de granizo alguna de alguna de estas habilidades que tiene estos otros especialistas de otra comunidad los guardianes sí van a reaccionar a él ahora en específico a alguien que no sea humano no tengo ningún registro más elaborado pero la gente me comentaba que sí puede ser que si algún animal se se perdió en el monte y que es de otra localidad también puede sufrir el el embate de los seres guardianos no si si hay si podría ser aunque no tengo ningún este texto no se ha hecho no he encontrado algún texto al respecto y luego que convivan varios guardianes puesto que los espacios están compartidos sí claro a veces los cerros les gusta irse de fiesta o a los santos les gusta encontrarse y se visitan entre ellos y bueno si uno anda por ahí este inocente incauto podría ocurrir podría ocurrir de algo pero pero sí podría ser de esa manera al menos en el norte de Morelos es común luego los cerros se mueven les digo hacen fiesta o los santos gracias gracias a usted creo que el doctor Hermenegildo también quería comentar tenemos tiempo ok solamente comentarles sobre esta relación que existe entre pues estos seres primigenios que habitan estos cerros y cuevas con las imágenes católicas no en el caso de la Virgen del Rosario que es este cuando un pueblo que se llama el Carrizo que está pues muy pegado a la mar pues este acude a Pinotepa Nacional a solicitar con un permiso muy especial a la imagen religiosa de la Virgen del Rosario para llevarse a esta imagen a la casa de la señora anciana o también a Yucutunduti que es este donde está el Cristo de Oro o pues también acuden a Yucuchacuá no hay una comunicación es decir esta imagen tiene es la única que tiene pues el derecho de regañar de llamarle la atención a estos seres cuando no le quieren dar agua a los pobladores y va y regaña y le hacen fiesta a los mixtecos también se convive con comida entre humanos digamos y le dan de comer a la Virgen porque pues está llamándole la atención a los seres primigenios cuando no cae lluvia cuando no llueve y curiosamente que cuando llevan a esta imagen a estos cerros por ejemplo en Yucuchacuá pues la gente va le reza en la religión católica el rezo católico y empieza a levantarse el vapor de este cerro la gente pisa y se moja la tierra no empieza el viento y hay una lluvia muy fuerte ¿no? por este regaño que le hace esta imagen religiosa a los seres primigenios ¿no? de esta manera es la relación que es muy agradable es muy bonito muchas gracias doctor Hermes día 21 como decimos allá en la costa ¿alguien más? ¿está hablando la doctora? una cuestión respecto de la pregunta de Eva también en Quintana Roo creo que se congeló la pantalla de la doctora Berenice pero bueno para cerrar ya 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 sí ok les comentaba que en 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 Quintana Roo justo recopilamos un relato de una persona que sale de casería en la madrugada y el yumbalam le toca le toca madera que es que es como una advertencia toca el yumbalam madera para decirte que estás transgrediendo la hora y el espacio entonces se va caminando con sus perros de casa y de repente el yumbalam le pega su mal su mal viento al perro o sea en realidad iba contra contra la persona pero el yumbalam le pegas un mal viento a uno de los perros el perro se pone muy muy mal lo carga él y lo lleva a casa y entonces el akmen le dice es que esto iba para ti o sea el perro se atravesó y por eso le cayó al perro pues este mal viento pero en realidad esto iba para ti y el perro muere en este relato entonces bueno un poco como respondiendo a a lo que comentaba Eva si si de repente a los animales también les llegan a pasar este tipo de cosas bueno este sobre todo porque se cruzó estuvo ahí como en el fuego cruzado no el pobre perro eso muchas gracias doctora ahora sí antes de cerrar la mesa los invitamos a todos este próximo lunes a una pues a la mesa de clausura en donde los organizadores y algunos ponentes pues vamos a hablar de de todo lo que se vivió de este quinto coloquio internacional diablos brujas y otros entes sobrenaturales en la tradición oral desde agosto hasta nuestro último conversatorio de esta noche bueno no me queda más que agradecerles nuevamente a los ponentes muchas gracias por su tiempo y por esta maravillosa y sobrenatural sobrenatural mesa y también a nuestro público muchas gracias hasta la próxima gracias 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 por ver el video.